La conferencia de presidentes que hoy vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica en el conjunto del país. I el meu deure, com a president, no es pas anar-se a fer fotografies sense contingut. Yo ya he visto lo que eran sus rondas de presidentes. ¿Para qué rayos es la conferencia de presidentes de esta semana? A mí nadie me hizo ni el más mínimo comentario sobre la situación que se está viviendo en Cataluña. Aquest tipo de foros no son seguramente los más útiles para defensar los intereses, no de los catalanes, también, sino de los ciudadanos. De la misma manera, espero que respeten lo que yo represento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!